¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Y en esta ocasión quise traerles el paso a paso de cómo recrear un peinado como este. Resulta que en estas fechas, pues, obviamente nos invitan a demasiadas fiestas y muchas de las veces no sabemos cómo peinarnos porque queremos vernos un poquito más glamurosas. En este video te voy a mostrar una opción que es facilísima de recrear y la verdad que se ve un poquito elaborado el peinado, pero desde luego que es muy, muy fácil de recrear. ¡Vamos a ver el video! Para este peinado necesitamos tener el cabello ondulado o rizado. Y vamos a comenzar creando una coleta con un accesorio de estos que fácilmente puedes encontrar, por ejemplo, en el súper, en el área de accesorios o bien en tiendas de accesorios para el cabello. A mí me gusta aflojar un poquito mi coleta para de este modo sentir más cómodo o aflojadito el peinado. Tomaremos los mechones de cabello de la coleta y vamos a colocarlos con pasadores de esta manera. Digamos que a cada mechoncito le doy una vuelta y luego lo coloco con pasadores. Y haremos esto por todo el cabello de nuestra coleta. La idea es simplemente darle una vuelta al mechón antes de colocarlo con pasadores. Intenta colocar todos los mechones de manera que las puntas no queden libres. Si puedes ayudarte con un espejo, mucho mejor y más fácil. Porque en esta ocasión yo lo hice sin espejo. Con mis manos intentaba sentir los mechones sueltos para colocar los compasadores. Pero la verdad creo que no soy muy buena con esto de sentir con mis manos. Al final apliqué un poco de spray fijador para tratar de alisar un poquito los cabellitos voladores que siempre, siempre me quedan. Y algo así sería nuestro resultado. Y así tu evento es más formal, puedes agregarle un accesorio de este tipo. Y díganme usted si no se ve lindo de bonito este peinado. Espero que este video te haya gustado y por favor si así fue, no se te olvide de regalarme un me gusta. Acá en los comentarios por favor platícame qué es lo que te gustaría ver para los próximos videos. También por aquí te voy a dejar mis redes sociales para que estemos un poquito más en contacto y porque también les voy a tener algunas sorpresas por ahí. Si es la primera vez que nos visitas, no te vayas sin antes suscribirte a este canal para que no te pierdas los siguientes videos. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.